En el arco del Plan Cuidar firma entonces el señor Intendente Municipal y ahora lo propio posteriormente el señor Presidente del SPAR dando por concluido y entregado oficialmente el contrato de concesión del servicio de agua potable para la localidad de Villa Iris. De esta manera afirmando entonces el acta queda contemplado por 30 años que el servicio de agua potable en esta localidad será brindado por esta cooperativa para todos los habitantes y los ciudadanos de Villa Iris. Felicitaciones y renovamos el aplauso porque en este momento, de esta forma, hacemos entrega entonces el contrato de concesión del servicio de agua potable para la localidad de Villa Iris. Buenas tardes a todos. Es un día muy importante para el Distrito de Juan, para las cooperativas. Principalmente para Bordetave y para Villa Iris que logramos tener el contrato que nos habilita a prestar el servicio de manera legal. Quiero agradecer al SPAR a través de la persona de Juan Viñales que lo conocemos hace muchos años. Agradecer al municipio. Y bueno, esta realidad nos da la responsabilidad de seguir trabajando en el futuro junto al municipio, a la provincia de Buenos Aires y al SPAR. Nada más, muchas gracias. Recibiendo formalmente este contrato de concesión del servicio de agua potable. Son tres ejemplares recibiendo formalmente este contrato que es fundamental para brindar el servicio en la localidad de Bordenave. La felicidad obviamente de todos y me imagino que el pueblo también de Bordenave. Firma el señor Intendente Municipal y vale la pena el aplauso nuevamente. Felicitaciones también para Bordenave. Porque de esta manera, por 30 años, esta cooperativa limitada de electricidad y servicios anexos de Bordenave recibe formalmente este contrato de concesión del servicio público de agua potable. Firma el señor presidente del SPAR, don Juan Viñales, concluyendo la documentación a presentar y que obviamente representa que aquí, a partir de este momento y por 30 años, esta cooperativa tendrá la responsabilidad de administrar el servicio de agua potable. En nombre de la cooperativa eléctrica de Bordenave, queremos agradecer al SPAR y principalmente a don Juan María por la gran obra que nos dejó en Bordenave. Estamos muy contentos, todo el pueblo, porque era una obra para muchos años y con mucha esperanza de seguir así. Nada más y muchas gracias. Una obra muy importante para todos, la primera, el primero de los ejemplares, obviamente firmando entonces el titular de la cooperativa, recordemos que esto es el marco del plan Cuidar que el gobierno de la provincia de Buenos Aires realiza en pueblos y comunidades del interior. Especialmente entonces recibiendo esta obra que es la optimización del servicio de agua potable en Pelínez Ola. firma a continuación entonces el señor Intendente Municipal este importante documento que establece la obra en beneficio de todos los habitantes de la humanidad de Pelínez Ola. Al finalizar, hace lo propio entonces publicando todo, el señor Presidente del SPAR, Don Juan María Piñales firma este documento. Obviamente, como dijimos antes, son tres ejemplares. Uno de ellos será destinado a la ciudad de La Plata para continuar luego con los trámites correspondientes para su ejecución. Y como dijimos en una de las cláusulas, se establece además la aprobación del Consejo Deliberante para que obviamente esto se haga en realidad en breve para esta localidad. Ponemos el sellito correspondiente, lo estamos haciendo para bajar el señor Intendente ahí, poniendo sellitos también, pero bien vale la pena. Son obras muy pero muy importantes para el coche. Hace entrega ahora entonces a la señora Diputada, a la señora Diputada hace entrega al señor Presidente de la Cooperativa de esta importante obra. El aplauso para todos ustedes. Y a su vez, el señor Presidente del SPAR hará entrega también al señor Intendente Municipal de esta obra para que luego sea enviado al Consejo Deliberante uno de los ejemplares como corresponde esta obra de optimización. Felicitaciones. Buenas tardes. La verdad que esto era un... La comunidad de Felipe Solá hace tiempo que venía reclamando la optimización y el agua potable. Y bueno, hoy hemos dado el primer paso. Así que tanto el Consejo de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Felipe Solá, como la gente de Felipe Solá, y le agradezco al señor Presidente del SPAR, con Juan Vignano. Nada más. A continuación, y como habíamos anticipado hace instantes nada más, se procederá a la firma de la obra de optimización del sistema de conducción y distribución de agua potable de la ciudad de Juan. Este acuerdo tiene por objeto la obra que consiste en el reemplazo y la optimización de la red de conducción y distribución mediante la utilización de caños de poliquileno de alta densidad, unidos por el sistema de telemofusión, siendo este proceso el más moderno con una vida útil de más de 50 años. La reparación del caño maestro, redes domiciliarias y la puesta a punto de la planta de abatimiento carcénico de la ciudad de Juan. De esta forma entonces firma este importante convenio de obra que establece responsabilidades. En su cláusula segunda, el SPAR se compromete a aportar los conductos y pone a disposición al personal técnico especializado para la supervisión. La cooperativa realizará la colocación de las cañerías y la puesta en marcha de la planta potabilizadora. La municipalidad reacondicionará veredas y calles afectadas por la obra. A su vez, tanto el municipio como la cooperativa deberán proveer toda la información que se le requiera vinculada al proyecto, estudios, planos, análisis, permisos y uso o sesión de uso de suelo y en general toda colaboración que le sea requerida, conducente al fin propuesto. Otra de las cárcelas fundamentales, como en el caso anterior, firma entonces el titular de la cooperativa. Sobre el costo del proyecto que demande la obra a la cárcel primera y la actualización del proyecto que se compromete por el presente convenio serán asumidos íntegramente por el SPAR, excepto lo aportado por la municipalidad y la cooperativa de la cápsula segunda. Y el municipio deberá presentar en el SPAR, previo a la entrega del proyecto elaborado, la ordenanza municipal sancionada por el Honorable Consejo Independente, aprobatoria del presente convenio. Buenas tardes, bueno Juan, después de algunas escaramuzas han llegado los caños, queremos aclarar que la primera parte de lo convenido con el SPAR, 3.500 metros de cañería para la primera parte de la obra ya están acopiados en nuestras instalaciones, así que de inmediato nos pondremos a trabajar para cuanto antes poner en marcha la planta de abatimiento que tanto nos costó construirla y que también le va a hacer a la comunidad de Puerto. Cuando hablamos de servicios públicos, creo que el de agua corriente es uno de los más importantes y bueno, seguiremos trabajando junto al SPAR, junto al municipio, para que este servicio llegue a cada uno de los usuarios cada vez mejor. Muchísimas gracias a los presentes y Juan, una vez más, reitero el agradecimiento en tu nombre a toda la gente del organismo que vos presides. Muchas gracias, Juan. A continuación, en otro momento de suma importancia, será entrega de la ayuda financiera por 400.000 pesos para la cooperativa de servicios de obras públicas limitada TEPUAN. Hace entrega el señor presidente del SPAR, don Juan María Vélez. Era una de las cosas más importantes que estaban esperando seguramente todos, especialmente que son destinados por obras fundamentales, con toda la documentación correspondiente, hace entrega al señor presidente de la cooperativa esta ayuda financiera tan importante para el desarrollo de obras y para este servicio. Sí, nuevamente, perdón, agradecer este aporte que viene a complementar lo anterior y que también nos viene y que va a ser seguramente aplicado para ya comenzar los trabajos de la optimización de la red. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Juan María Vélez, presidente del SPAR, es un honor nuevamente tenerte acá entre nosotros, a los presidentes de las cooperativas del distrito que nos acompañan, a la presidenta del Honorable Consejo Deliberante, a la ingeniera María Silvia de Lévia, secretaria de Obras Públicas, a las instituciones, que veo que están la mayoría presentes, agradecerles hoy la presencia a todos. Creo que es un momento de suma importancia para todo el distrito y ese federalismo que nosotros siempre llevamos adelante desde el municipio, también Juan María desde su presidencia del SPAR, lo viene realizando desde hace muchos años. Yo, cuando fue el aniversario, el primer aniversario de Puan, que me tocó estar al cargo del Ejecutivo, él nos acompañó en el momento de inauguración de la planta de agua potable y en ese momento yo manifestaba que era un amigo de la casa porque muchos años de trabajo en frente al SPAR demostraron su compromiso con todas las comunidades y nos sigue replicando en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires y particularmente en nuestro distrito porque luego de esa inauguración también pudimos inaugurar Bordenave, que bien decía Jorge, con una obra importante, pudimos inaugurar San Germán, estamos trabajando o está trabajando en Azopado, se sigue aportando para Puan, se comprometió con Felipe Solá en su momento y hoy tienen los primeros resultados y la verdad que eso demuestra el compromiso que tiene Juan María con cada una de las localidades de la provincia de Buenos Aires sin importar la cantidad de habitantes porque San Germán es una de las localidades más pequeñas del distrito pero creo que tiene una obra de las más importantes de la provincia de Buenos Aires y la verdad que no importó al momento de costos la cantidad de habitantes sino la calidad de vida de los habitantes y eso es para destacar. También se comprometió con los calefactores o los solares que se han colocado en localidades cercanas y también sabemos que se está trabajando para Azopado y para San Germán, las localidades que no tienen gas y seguramente con el tiempo se irán cumpliendo. Esto creo que es de destacar y es lo que ha llevado que Juan María esté tantos años al frente del SPAR y seguramente lo va a seguir estando por mucho tiempo más porque su compromiso no solo es de palabras sino con hechos y hoy lo vemos reflejado acá. Así que la verdad creo que es un día para estar todos contentos porque en situaciones difíciles a nivel internacional, nacional, provincial y municipal podemos ver que se siguen haciendo esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del distrito de Juan que eso en definitiva es lo más importante para cada uno de nosotros y sabemos que en materia de, en este caso de agua potable estas obras implican mejor calidad de vida para los vecinos y eso es lo importante. Así que agradecer a las cooperativas que se hayan hecho presente acá porque también para nosotros es importante obviamente a Juan María y a todo su equipo por su nueva presencia en Pualla, es un amigo de la casa es más, hablábamos con María Eugenia que es la encargada de ceremonial que presente es el de Juan María hoy pero ya le hemos regalado de todo así que no sabemos qué darle pero eso quiere decir que no sabemos qué darle porque ha venido muchas veces y no viene una sola vez sino que no solo en actos oficiales sino sabemos que cuando hay alguna obra en el distrito también la viene a recorrer a veces nosotros sin que sepamos y eso también es de destacar así que gracias Juan gracias a la SPAR transmitir obviamente al Gobernador nuestro saludo también y nuestro agradecimiento por su aporte hoy para el distrito de Pualla y bueno, seguramente con el tiempo seguiremos inaugurando más obras en el distrito de Pualla y seguirá vendiendo así nuevamente para seguir dando calidad de vida a los habitantes del distrito de Pualla Muchas gracias Gracias